...y los seguidores. Largaron el premio Don Vitale. Asoma al frente por el lado interior de la pista el 3, Yaya Touré, gana terreno por el lado exterior de la pista el 10, Bilbo, por el lado interior de la pista se desempeña el 5, Rubigate, descontado los primeros metros de la prueba. Ahí lucha en la vanguardia el 3, Yaya Touré, el 10, Bilbo, cabeza, cabeza, cerca por el lado exterior de la pista lo viene haciendo el 11, el Valentino, este lo viene haciendo en línea con el 5, Rubigate, por el lado interior de la pista se viene desempeñando el 4, Yudica, en los 700 metros en la delantera y por el lado interior de la pista el 3, Yaya Touré mantiene ventaja sobre el 4, Yudica, recta final. 550 metros para el disco el 3, Yaya Touré, pequeña ventaja sobre el 4, Yudica que en Parijá viene cargando por el lado exterior de la pista el 5, Rubigate, por dentro queda el 10, Bilbo, más atrás se desempeña el 1, X-Wave, faltando 300 metros para el disco el 3, Yaya Touré en la delantera mantiene ventaja sobre el 4, Yudica, más abierto, viene descontado el terreno el 5, Rubigate por el lado exterior de la pista el 1, X-Wave, 100 metros finales, 3, Yaya Touré mantiene ventaja sobre el 1, X-Wave que viene abierto, pocos metros para el disco, 3, Yaya Touré con ventaja sobre el 1, X-Wave, luego el 5, Rubigate y cruzaron el disco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!